La tenista china Peng Shuai negó haber sufrido agresión sexual. Así lo dijo en una entrevista con el diario deportivo El Equip publicada el lunes, la primera con un medio internacional independiente desde que denunció en una red social haber tenido una relación sexual forzada durante años con un alto dirigente chino. También aclaró que nunca desapareció luego de que pasó semanas sin mostrarse en público tras el hecho, algo que despertó temores sobre su situación. Al ser consultada por qué el mensaje de denuncia fue borrado de la red social Weibo, respondió porque así lo quise. Peng, que durante la entrevista estuvo acompañada por el jefe de gabinete del Comité Olímpico Chino, afirmó que hubo un gran malentendido en el mundo exterior después de esta publicación. La tenista de 36 años se reunió con el presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, el sábado durante los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín 2022. Hemos estado en contacto con ella, seguimos en contacto con ella, la hemos conocido en persona, la hemos invitado a venir a Europa y nos encontraremos con ella nuevamente. Creo que podemos decir que estamos haciendo todo lo posible para asegurarnos de que esta situación sea como debería ser. La Asociación de Tenis Femenino ha mantenido una posición firme de exigir explicaciones a China sobre la situación de Peng tras su denuncia.